Si hay una pregunta que se me ha hecho muchísimo por parte de los amantes especialmente de Superbikes con respecto a MotoGP, desde luego es ¿por qué Jonathan Ray nunca tuvo la oportunidad de MotoGP si lo habría ganado todo? A ver, Charmander, vamos a sentarnos, vamos a calmarnos porque vamos a hablar de este tema para que lo comprendáis de una vez y lo aprovechamos para soltar la noticia más bomba que os podáis imaginar. Y es que muchas veces hemos visto no sólo que Jonathan Ray ha ganado seis mundiales consecutivos incluso, especialmente Álvaro Bautista contra las cuerdas donde tuvo que remontarlo todo cuando todo iba fatal y parecía Álvaro Bautista y la Ducati indestructibles, pero la realidad es que no tiene nada que ver que sea muy bueno en un mundial para decir que sería muy bueno en el otro, porque entonces lo que estamos haciendo es clasificar MotoGP como primera división y Superbikes como segunda división y decir que porque Jonathan Ray es muy bueno en segunda división por tanto es un piloto capacitado para subir a primera división. Pero es que eso no es así, lo hemos repetido mil millones de veces y eso sólo lo dice un extremista y un hooligan de las motos, porque MotoGP y Superbikes son motos totalmente diferentes, que aunque ambas corren muchísimo y aunque no lo parezca las Superbikes corren bastante más de lo que nos imaginamos, todo se basa en el distinto funcionamiento de los componentes y especialmente de los neumáticos. Esto le da un color tan diferente a las motos que no os lo podéis ni imaginar. Y eso es lo que hace a un piloto muy bueno en una categoría, pero que no tiene por qué ser muy bueno en otra, ni muy malo tampoco en absoluto. Es decir, ha habido cambios sorprendentes para bien y para mal de un lado a otro. Albro Bautista, por ejemplo, no es que fuera un mal piloto, porque a pesar de que para mí fue un grandísimo piloto en MotoGP, nunca pudo llegar a demostrarlo y tal cual llegó al Mundial de Superbikes demostró que podía aplastar a todo el mundo. Pero también habría que entrar un poquito en vereda con el tema, porque recordemos que es cuando se estrenaba la Panigale V4, también era una moto bastante superior al resto en aquel momento, tanto que tuvieron que limitar las revoluciones, después sufrió un estancamiento muy grande. La moto no era una moto ágil, no giraba, a pesar de que aún seguía corriendo bastante. Pero el campeonato buscaba igualar las cosas de una manera tosca, como le diera la gana. Entonces es muy complicado entrar en esa hipótesis. Lo que sí es cierto es que Jonathan Rey ya tuvo la oportunidad de debutar en MotoGP y hizo buenos resultados, pero buenos a secas. No fue el mejor del mundo ni nada similar. Sin embargo, como ya hemos dicho muchas veces, si por ejemplo tenemos en cuenta que Gareth Gerloff, a pesar de quedar entre los últimos el último fin de semana en Asen, ya lo consideramos como un buen trabajo, sobre todo para un piloto que no sabe cómo va una MotoGP, evidentemente lo mismo podemos decir sobre Jonathan Rey, que cuando debutó en esas dos cargas que hizo en el equipo Repsol en sustitución, si no recuerdo mal, de Dani Pedrosa, pues evidentemente ese sexto y séptimo puesto que consiguió es algo muy meritorio. Aunque no es del todo correcto porque en esa época la moto Honda que llevaba el equipo Repsol era una moto bastante superior al resto normalmente. Así que es un poco complejo entrar a debatir si lo haría bien o no. La realidad es que es un hombre ya con una edad y en el cual ya lo tiene todo muy sabido en Superbikes. Es el mejor con diferencia, incluso aun cuando no gane, que tarde o temprano llegará ese día y por qué no puede ser este año en detenimiento, pues por ejemplo de Topac, que ahora mismo es el líder, aunque solo por dos puntos en Superbikes, pero es el que mejor comprende todo, el que más experiencia tiene con todos los neumáticos, con su marca, con su equipo, cómo desarrollar las cosas cuando las cosas se complican. Todo es el mejor. Todo esto para pasar al Mundial de MotoGP en una moto que no es puntera o no es la más puntera y que a la vez además cuando salga un problema no tendrá la experiencia de averiguarlo. Todo esto nos lleva precisamente a la noticia de hoy. Y es que tanto se ha hablado y, ojo, porque el señor Jonathan Ray tuvo la oportunidad de llegar a MotoGP. Tuvo varias que él rechazó. Para los que me preguntáis tanto y no sé qué y pensáis ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ay, ay! Pobrecito no, no le interesó. En el Mundial de Superbikes cobra en torno a los dos, a tres millones de euros por temporada y tuvo una oferta en firme sobre la mesa de varias marcas. Entre ellas, Aprilia, también el equipo Prama con una buena Ducati, pero claro, el equipo Prama con una buena Ducati no podía pagar apenas 300.000 euros por temporada. Así que él prefirió seguir ganando los dos millones de euros cada año en Superbikes en Kawasaki. Así que para todos los que os preguntáis ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque a una marca oficial puntera no le interesa porque ya tienen mejores pilotos. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué onda querría deshacerse de Mar Marquez para atraer a Jonathan Ray? Evidentemente no. Y no solo porque no sea mejor, que también, sino especialmente porque no tiene la juventud. Jonathan Ray ya tiene una edad, así que incluso aunque llegue y llegue pillándole el hilo desde el primer momento, no le queda tanto tiempo. Sin embargo, ojo Charmander, vamos a calmarnos que hoy el canal de noticias Skate de Italia ha publicado que Yamaha estaría detrás de una posible dupla que no solo se basa precisamente en Jonathan Ray, ahora os lo explico mejor, sino que como estábamos diciendo, el equipo Petronas, eso sí, bastante dirigido por Yamaha oficial, podría caer en la tentación de traer a Jonathan Ray y con esto conseguirían varias cosas. La primera de todas, como ya sabemos y como hemos hablado aquí y muchos de vosotros habéis puesto en evidencia, es que el patrocinador principal de Jonathan Ray es Monster, el cual también es el de Yamaha. Yamaha MotoGP oficial, especialmente. Así que esto solucionaría los problemas que, por ejemplo, se encontrarían a la hora de fichar a Dovizioso o Toprak, por ejemplo, que ya sabemos que sus patrocinadores principales son Red Bull. Además, no es una mera cuestión de los patrocinadores principales, los cambiamos y ya está, puesto que estos pilotos están súper asociados a su marca patrocinadora principal y como ya pasó también con Karl Kratzow, no se permiten ciertos cambios porque se sabe perfectamente, más que de sobra, que aunque habrá cambios de colores se va a hacer muy extraño que un piloto que lleva 10-12 años patrocinado por una marca se vaya a la competencia y de repente se va a ver de una forma extraña que es algo que no gusta en términos de esponsorización especialmente y publicidad. Así que si trajeran a Jonathan Ray evitarían ese primer problema. Y la idea, que es un poco para mí ambigua, ahora os explico el porqué, sería traer a Jonathan Ray y un súper talento joven. En este caso, y ojo, porque ya tiene nombre, parece que hay dos posibilidades. Uno, que es el que menos posibilidades tiene, es del que más se ha hablado, Jake Dixon. Jake Dixon, porque está en el equipo de Moto2 del propio equipo Petronas, es un piloto que siempre ha gustado, es un piloto inglés y además MotoGP no tiene ningún piloto inglés en la categoría reina y desde que se fue Karl Kratzow la temporada pasada lo llevan buscando así. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la televisión inglesa tiene un acuerdo con Dorna en la cual si no hay ningún piloto de MotoGP de la categoría reina inglés, el canon que tienen que pagar por los derechos de televisión de retransmitir MotoGP baja considerablemente y hay muchos millones que Dorna está dejando de ganar. Así que Dorna es la primera interesada en conseguir que aparezca un piloto inglés en la categoría reina. Además de esto, como estábamos diciendo, Jake Dixon, que era hasta hace no mucho especialmente, hasta que empezó esta temporada, uno de los favoritos para poder dar el salto a MotoGP, su pésimo bagaje durante esta temporada ha hecho que esto le ponga piedras encima a su tejado y que cada vez se haga más complicado esta posibilidad. Así que Jake Dixon, que sigue siendo un nombre posible, pero eso sí, cada vez menos probable, le adelanta por la derecha sin intermitente y con el claxon a muerte nuestro amigo Augusto Fernández. El piloto de Moto2 que ya tuvo buenas temporadas, que desde que hace un par de años cambió de equipo las cosas no han salido bien y ahora empezaba a funcionar especialmente, ya que en el último Gran Premio consiguió un podio en mucho tiempo más tarde al fin, parece que es uno de los mejor posicionados para encontrar una dupla que es lo que al menos buscaría el equipo Petronas, con un piloto experimentado y un piloto que evidentemente no tenga esa experiencia, pero a cambio tenga esa juventud que es el camino que siempre ha querido seguir el equipo Petronas. Esto significaría, dicho por el propio Canal Sky de Italia, que si esto sucediera, Morbidelli subiría el equipo oficial automáticamente y el equipo Petronas albergaría, como digo, a esta dupla, que es Jonathan Rey como piloto experimentado y, por supuesto, un Augusto Fernández como piloto de futuro y de talento. Para mí aquí hay un problema, y es que traer a un piloto como piloto experimentado, que viene de otro campeonato, por mucha experiencia que tenga en Superbikes, no es la experiencia de MotoGP, que sabrá hacer muchas más cosas que Augusto Fernández, por ejemplo, no, pues probablemente, pero no tiene sentido. No estás trayendo a Andrea Dovicioso, que él sí tiene la experiencia en MotoGP, etc. Entonces se me hace un poco extraño. Evidentemente, y ya lo han dicho, es una hipótesis real, esto significa que sí es una posibilidad, que el equipo Yamaha sí lo está planteando, que el equipo Petronas lo tiene muy en mente, pero no es oficial, es decir, no se ha hecho ninguna oferta, ni se pretende que finalmente sea la final. ¿Podría suceder? Sí, pero no tiene el porqué ni nadie lo garantiza con total seguridad. Entonces, vamos a calmarnos, porque en mi opinión personal, que es todo lo que he contado hasta ahora no era mi opinión personal, sino lo que ha dicho el equipo skate de Italia, y ya sabemos, el canal de televisión de noticias skate, pero mi opinión personal es que eso no tiene ningún sentido, como estábamos diciendo, porque si lo que buscas es una dupla de un piloto experimentado con uno novato, pues lo más lógico sería entonces traer a un Dovicioso. Si realmente está interesado en correr, que parece ser que sí, a pesar de que hoy precisamente el mismísimo Alex Espargaró ha dicho que no debe de estar muy interesado en correr. Ha soltado una bomba bastante importante hablando de que no es precisamente un piloto rápido, al menos con la Aprilia, pero todo esto, que es bastante interesante, te lo contaré mañana mismo cuando sigamos contando todas las novedades de cómo va el fichaje de Yamaha, los fichajes de Yamaha, y quién sustituirá finalmente a Maverick Viñales, y qué está sucediendo precisamente en Aprilia, ya que, como digo, Alex Espargaró se ha quedado nuevamente a gusto, a mí me gusta eso, porque dice verdades como puños, y eso es lo importante para que sobre todo en todos los medios no nos tomen el pelo como pasa en el Iron Channel. Hermanos, estamos a unos pocos días también de llegar a la nueva bestia, el nuevo maquinón que se presentará este domingo, así que no te lo pierdas, si no te lo quieres perder, suscríbete al canal con este auto mágico que tienes para que activa la campanita para que te den todas las notificaciones, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. ¡Un abrazo, brother!